Yo venía por mi mano bien, miro por el espejo, porque venía un auto atrás. Yo lo veo al auto que venía. Venía en contramano. Venía así por acá. Miro, lo miro, miro por el espejo para abrirme, porque venía un auto atrás. Cuando me fijo de vuelta para mirar la ruta, veo a este loco que se me tira encima así. Y trato de esquivarlo, creo que te fijaste dónde fue el impacto. Y bueno, fue y me pegó ahí. Es decir, que el auto, él te lo tiró. Él me lo tiró encima el auto. Acá pegó. Es decir, que no te dio ni siquiera reaccionado. No, nada, me tiré para el costado, porque cuando levanto la vista, porque me vengo abriendo, porque vení, veo que viene este loco. Haciendo una maniobra que está totalmente... Sí, yo vengo mirando el espejo, porque me viene pasando un auto. Cuando levanto la vista, lo veo a este loco que se me tira por encima. Y no pude esquivarlo. Yo no me acuerdo el auto que era, no me acuerdo nada. Cuando... Y ahí porque se nota la frenada que hiciste. Sí. De los metros para frenar. Y ahí llamaste a los bomberos. Llamé a mi patrón y bueno, y una señora, no sé, una señora. Y me decía, no sé, no sé, no sé. ¿Crees que como que estás viviendo una película? Yo no sé, no sé, nunca me pasó esto.